Hoy es día de chicos en la granja de Judit. Mirad que impacientes están. Titets, titets. Titos. Titos, titets, titets. Un momento, esa nueva palabra en tu diccionario, Judit. Me habéis visto cómo llamaban las ovejas, pero nunca me habíais visto cómo llamaban los mardalos. Y la verdad es que no sé cómo llamarlos, pero no me sale llamarles Checa o Pirri porque son pirros. Pero Minin tampoco porque los Minin son los chotos. Entonces los llamo pues titos. Y bueno, por si no lo habíais visto, llevo a todos los machos. ¿De excursión hacia dónde? Pues ahora los llevamos a la red porque los tengo encerrados sin ovejas, lo que pasa que por no dejarlos en el corral ya que tengo comida afuera, pues los suelto cada día. Los separo para estar tranquila de corderos en verano porque así en verano podemos subir a Merli y no tenemos que dejar ovejas paridas aquí en Alto Ricón y porque así después en la época que yo quiero que me paran para finales de agosto, pues me vienen todos los corderos de golpe. Es monta natural, o sea, lo hacemos, es todo natural, pero que se consigue cerrando y soltando a ellos. Pues los vemos muy tranquilos. Bueno, hoy están pacíficos, pero hay días que de repente te cogen la directa y a veces los bajo los subo en coche porque derrapan, pero así, son muy tranquilos ellos. 24 mardanos bien educados, aunque siempre hay una oveja negra. Míralos, este es un cabrón, a veces tocea. Hay alguno que no me puedo fiar porque te da por detrás, ¿sabes? Vienen y tocean. Pero cuando se acercan al comedor... ¡Que no llevo perro! Mira, al campo de pelas que grabaste y ya no quedan. Pero ahora me va muy bien para pasar, casi pasamos al campo de la alfalfa por aquí. Venga, titos. Imaginamos que esto de soltarlos responde a una estrategia. Ahora llevo estos dos años que los suelto, porque antes los tenía en el corral todo el invierno y les dábamos un pienso y pues alfalfa. Y después llegaban y pues como que estaban un poco más flojos cuando los echabas a las ovejas. O sea, venían muy fuertes del invierno, de estar gordos y por ahí, cuando llegaban a las ovejas pues como que perdían. Claro, estaban acostumbrados a no hacer nada en el corral, a comer pienso, a irse a montar. Pues entonces perdían mucho. Entonces, desde que los suelto, pues mucho mejor. Salen y no notan nada. Como van todo el invierno fuera, que van bien, pues después van a ellas y perfecto. Y es que para rendir hay que estar en forma. Exigencias del guión. Los mardanos no es como las corderas, que por mucho que ves que tiene algo que dices, bueno, pues no es del todo. No, el mardano para mí lo que dejo es que me guste todo, de cara y de cuerpo. Tienen aquí para horas y horas. Durante el día pues están aquí. A ver si un día llueve, pues no los soltaré. Pero si no, pues aquí están mucho mejor. Y claro, habiendo comida afuera, pues para qué tengo que darles dentro. Entonces por la noche sí que los cierro al corral, porque así duermen a cubierto y, bueno, cuando llegan al corral tienen paja. Pero durante el día pues están aquí. Música Música